administrativa, puesto que todos sabemos que mientras más esfuerzo pongamos en la capacitación y profesionalidad en los servidores públicos, más eficiencia, calidad y transparencia veremos en los actores que sostienen con responsabilidad el armazón de la gestión pública en nuestro país. En conclusión, esta nueva sociedad, conocida como la sociedad de la tecnología y el conocimiento, le exige a sus gobernantes respuestas ágiles y acabadas, a ras con los nuevos tiempos, para no estar a la faga en la lucha contra la corrupción administrativa y por la presencia activa y perdurable de una verdadera política nacional de transparencia basada en una cultura y valores éticos en la función pública, bajo el entendido de que ésta ayudará al desarrollo y crecimiento social y económico del país. Efectivamente, en eso estamos en la República Dominicana, preparando las condiciones objetivas a favor de lo colectivo, sin escatimar esfuerzos y sin desmayar ni un instante, sin prisa para evitar los errores, pero sin pausas para poder disfrutar los aciertos, aceptando con responsabilidad los nuevos retos y los desafíos globales, sabiendo que aún nos quedan tareas no cumplidas en este nuevo paradigma de gobernabilidad democrática. Para finalizar, confieso que lo más deseado por mí esta noche es que ojalá y la inmensa mayoría de los funcionarios de niveles altos y medianos, al igual que todas las personas interesadas en el tema de la corrupción y la transparencia de la ética en la administración pública lea en esta obra para beneficio de la familia y de la sociedad. Gracias del alma por la atención prestada.